Para el juego del 5 y 6, la distancia es intermedia, 1.400 metros, no corre Mamba Negra. Edgardo Enrique corre a remadora. Atención, el juez observa. Listo, si se ordenó la partida. La salida es perfecta en la segunda válida para el 5 y 6. Viene Queen O'Hawk, Annie Flower, Dark Phoenix y dale gol. Apurando por la baranda, no discute con ninguna de ellas y dale gol. Le pone más ritmo, le pone más sabor. Toma la punta, ataca Annie Flower por el centro y va al segundo. Darfini con remadora, lucha en el tercero y cuarto, en el quinto por la baranda, Rina Shente. En el sexto, Queen O'Hawk se queda la tordilla, la del Stula R, Royal Asco, a unos 8, 9 de la punta. Pisan el poste de los 800 metros finales y dejaron 23-2 y dale gol. Gol, Malchard, frente en la segunda válida para el 5 y 6. Remadora corre en el segundo, Annie Flower está en el tercero. Queen O'Hawk corre cuarta, en el quinto, Rina Shente. En el sexto, Royal Asco sigue Darfini ahora a 13, a 14 de la punta. Y están en plena curva de la Monumental y dale gol. Gol, disparada en punta, mantiene 4, 5, 6 cuerpos en la delantera. Queen O'Hawk corre en el segundo, Annie Flower está en el tercero. Y en 47-4, la marca para la media milla. Dale gol, marcha al frente, Queen O'Hawk es la que más corre. Todavía no ha pasado, pero las va a liquidar por fuera. Queen O'Hawk ya pasó. Y que el público me permita, cuando restan 100 metros, comiencen a contar los cuerpos. Sacó 4, sacó 5, a puro brazo ganó Queen O'Hawk. Segunda, Annie Flower, tercera, dale gol, cuarta, Rina Shente, quinta, Royal Asco, sexta, Darfini. Séptima y última, remadora, corrieron 7. Victoria para Queen O'Hawk. Segunda válida para el 5 y 6. Y es ya la ganadora, los parciales cronometrados por el señor Edwin Zang, el alemán. Los primeros 400 en 23-2, 47-4 para la media milla, 1 minuto 15 segundos, 4 quintos. Y el tiempo final agenciado 88-4 con remate de 13 exactos. Para esta llegó a Queen O'Hawk, que su última carrera, precisamente, fue una segunda válida también, cuando vieron esta llegó, narrada por este servidor. ¿Sí? Causalidad o casualidad. Bueno, de verdad agradecido a la gente de TVS, que sonríe contigo. Allí está la presidenta de TVS, Marlene de Andrade. El diputado Winston Vallenilla, el director Inaba José Ramón Herrera Martínez. Gracias al superintendente de actividades hípicas, el señor Antonio Álvarez. Ya tenemos dos ganadores en el 5 y 6, nos vamos a los estudios de...